bueno gente cómo están bienvenidos un vídeo más de resuelve el que lo que estamos rey dios con la pampa para el vídeo de hoy quiero compartir con ustedes esto fue una trama de porque hice mi primera mazmorra que también voy a hacer un vídeo de la primera mazmorra lo voy a publicar para que todo lo vea aquí voy a enseñar la primera mazmorra que hice cómo se ve y todo eso y también voy a subir un vídeo el siguiente vídeo será de la ciudad defendiendo la ciudad me gustó esa trama esa parte de la historia y quiero compartirla con ustedes se ve muy bien tiene excelente gráficos no olviden suscribirse dale like y compartir y si quieren estar en el gremio hispano cree un gremio se llama hispanos ok así que original verdad pero aquí hispanos y mire el escudo que le hice un recudo duro son bienvenidos a unirse a hispanos aquí le voy a cambiar la pantalla este es el gremio que cree hispanos el disco está en la descripción del vídeo estamos en ese a el servidor se llama pero si a mí se me olvide el nombre estamos en esa y el servidor es agatón agatón ese es el servidor los servidor es agatón ok y estamos en ese a bueno vamos con el vídeo a caray eso sí me interesa bienvenido mi gente a un vídeo más de r suave que lo que con que lo que espero que también vamos a ver que lo que vamos a ver cómo nos va hoy la primera mazmorra vamos a hacer la primera mazmorra ver qué tal son las mazmorras aquí a maya ya soy nivel 13 el nivel 2 de alcance y ya tenemos más o menos equipadito y este es un verdadero hombre que por aquí aquí hay una vainita pueda farmear vamos a ver vamos a ver el huevo si me gusta muchísimo preguntar las animaciones vamos a ver como que está la primera mazmorra como no va por aquí y qué bueno no son las temáticas como que está la primera mazmorra como que está la primera mazmorra como quedó vivo ese y no me dieron nada como nada vamos a ver que hay que ver esta la esquina me queda algo bueno un casado eso no se rompe porque tenemos una plantita para ti vamos a cogerla vamos a ver vamos a ver chubirubirupi tupi 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 okey destruye oh ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Uf, uf, uf! ¡Ah, por aguante el cabrón! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Cabrón! ¡Ah! Ok, vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir. Ok. Por lo menos tienes la dinámica que hay que que entrepase y ese tipo de cosas. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¡Vamos allá! ¡La garra del destino! ¡Uff! ¡Aventuro de la ruina! ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Buenísimo! ¡Uh! ¡Hala mía, la tele! Bueno, la única habilidad que tenemos es que la estoy mejorando. La E es la que estoy mejorando mucho. Como de escapar y ese tipo de cosas. Ok, nada, eso se coge. Vamos a ver qué me hay por aquí. ¡Oh, oh, oh! La plantita. ¡Bien! ¡Vienen ajo de todo tibre! ¡Bien! 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 que más hallamos el adunción qué carajo eso no puedo salir al rango ahora sí esto se rompe por aquí porque te revisaba nunca sabes siempre vamos a seguir vamos a seguir cambio paper buenísima buenísima vamos allá vamos allá ok que más dinámica tiene que tener más dinámica la dungeon vamos a ver la dungeon primera dungeon mi gente vamos a ver qué ustedes opinan de su comentario no olviden seguirme voy abajo a dejar el discord del gremio ok hispanos se llama el gremio que estoy creando se llama hispanos vamos a ver mira el malo aquí el monjete del DH se desgraciado vamos a ver vamos a ver qué pelea como me he hecho qué pelea como me he hecho ¡Epa! ¡Epa! No está tan difícil de verlos. No está tan difícil de verlos. No tiene como una mecánica como muy, muy... Que digamos, ¿no? ¡Buenísimo! ¡Botín! Tres estrellas, se busca. Tantos capadores de la losa estos días. Demasiado tarde. Vamos a tirar esos puntos para allá. Ok, esto lo vemos ahora. Vamos a ver cómo lo voy a hacer con esto. La habilidad, tengo que ver bien cómo lo voy a elegir. ¡Demonios! ¡Vámonos! ¡Hermana! Un cofre, una vaina, no vieron. Ok. Bueno, esa fue la primera dungeon. Espero que la hayan disfrutado. Pero nada, está bueno, está bueno, está bueno, no está malo. Creo que las próximas duchos van ahí mejorando y mejorando y mejorando. ¡Oh, fresco! Este cabrón hizo un desmadre aquí. También temer a mazmorra que hice y... ¿Sí? Hay un buen desmadre. Vamos a ver qué pasa ahora aquí. ¡Uy! Esto me ha hecho así tan fuerte. A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... La vuelta por aquí. Enseñar por aquí en las cajas. ¡Tutú! Da la vuelta a la manzana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? los cadáveres y la gráfica está duro ok demonios en la catedral sí sí no 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 Dios, en la catedral. Venga. Venga, ahora venga. Venga. ¡Uff! ¡Mmm! ¡Oh, que da mucho más, ¿eh? ¡Vamos a ver! ¡Z! ¡Uff! 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 ¡Tos sigo a raza, rap! ¡Está buena, no te transforma! ¡Uff! ¡Buena! ¡Esta transformación era mi mamá, mierda, cabrón! ¡Uff! ¡Esto es un mierdero! ¡Uff! ¡Tiene que volver la transformación bonita, pero bueno! ¡No creo que lo vaya a matar yo ahora! ¡Padre! ¡Venga! ¡No creo que lo voy a matar! ¡No creo que lo voy a matar! ¡No creo que lo voy a matar! ¡No quiero repetirlo! ¡No tengo! ¡No toques decirle a un demonio! ¡Antiado! ¡Me lo contarás todo! ¡Espera y verás! ¡Bueno! Ahora que estoy confundido porque este... ¡Bueno, está buena la vaina! ¡Bueno, está buena la vaina! ¡Bueno, está buena la vaina! Esto... Ok... En cuanto... A lo que acabas de ver... Soy... Un deleite... Mitad demonio, mitad humano... Pero ahora... No quiero saber qué es lo que tiene la losa... Igual que sus secretos... Todo gracias a vosotros... Esta losa... Ahora completa... Esconde la ubicación de la mítica arca del rey Lutera... Vamos a ver... Antes de darle... No... Te contaré... Lo que averigüe... Sobre la lucha... Cuando la situación aquí sea más estable... No... No... Ok... No... No... de defender la ciudad mi gente no estoy Ok, el padre Baru me espera, el padre Baru me espera, me espera el padre Baru, plata, experiencia. Bueno mi gente, hasta aquí el video, aquí fue que llegó a la defensa de la ciudad, reloj, espero que lo disfruten, me gustó mucho esa parte y por eso quise compartirlo con ustedes. No olviden suscribirse, compartir y unirse al disco del gremio hispanos, ok?